La locación en la cual hemos adquirido el apartamento acá en Armonía 24 es Piantini, es centro ciudad, bellísimo y la verdad que las terminaciones son inigualables. Como ustedes saben apartamentos hay, hay muchísimo, pero con las terminaciones de las Armonías son muy, pero muy, muy pocos. Desde hace años somos proveedores de los señores López y encantados, muy a gusto de trabajar con ellos y también lo demuestra esto el hecho de que somos adquirientes de uno de los apartamentos acá en Armonía 24. Nos honra formar parte de su familia y la verdad que las terminaciones que los señores, el grupo en Berliza da son fantásticas, estamos muy, muy, muy contentos de esto. Armonía 24